Música Entonces, a estos dos juegos llegan del jockey original que es el Cocoroco. Es un memo que la llena de conseguir memorizar dónde están las losetas que les tocan para poder avanzar y traerle las plomas. Es muy entretenido y eso pasa muy bien. Estamos aquí con Marc en el torneo invernal de Carcassonne en el DAO. ¿Qué tal Marc? Muy bien. El frío no hace, ¿no? No, pero es invernal. Hay que ambientarlo. Winter is coming. Muy bien. Exacto, exacto. ¿Qué tal? ¿30 plazas no he visto? Muy bien, sí, sí. Tenemos 30 plazas. 10 mesas en marcha a la vez. Bueno, ya lo veis. Están todos súper concentrados. Estamos ya en la tercera ronda. Nos faltará la semi y la final. Esto está ya casi hecho. Estamos aquí con la campeona del torneo invernal de Carcassonne de esta edición del DAO, Nuria Casanava. Hola. Muchas felicidades. Gracias. ¿Cómo ha ido el torneo? Pues bien. Muy buen rollo entre los concursantes y nada. Buen ambiente y ganas de volver otro año. Ahora que con ganas de un clasificatorio, a ver si te vienes al mundial o qué. Yo sé, tendréis que explicarme un poco cómo va esto porque no lo tengo claro, pero sí, siempre. Tranquila, ya lo haremos. Muy bien. Felicidades. Gracias. Muy bien, Carles. ¿Qué tal el código secreto? Bien, hombre. Hemos hecho una partidilla. Hemos ganado fácil. Y ahora a ver si pueden remontar, aunque hay una revancha. Bueno, a ver si rascan algo. Pero muy buen juego. ¿Pero les vais a dejar o se lo vais a poner difícil? Hombre, vamos a lucharlo. Vamos a ponerlo difícil, ¿eh? Perder no perdemos ni al parchís aquí. ¿Qué tal por aquí, Xavi? ¿Qué tenéis montado con Debir, aparte de estos banners y todas estas mesas? Bueno, pues básicamente eso. Tenemos 32 mesas con 32 demostradores. Estamos enseñando un montón de nuestros juegos los dos días, sábado y domingo. Aparte, hoy es sábado. En la sala de al lado estamos haciendo una mega partida de Pathfinder con más de 80 jugadores. Creo que son casi 90. Una partida simultánea en la que todos los jugadores juegan a la vez. Y lo que les ocurre a unos afecta a los demás. Así que es una partida muy chula. ¿Qué tal, Gustavo? Aquí estamos. Matando un poquito el tiempo. Bueno, yo creo que ya es un evento grande entre manos, me parece. Bueno, pues realmente es uno de los más grandes que hemos hecho. En plan partida colectiva. Y bueno, estamos muy contentos con el resultado y la aceptación. ¿En qué consiste? Es una aventura en la cual todos los que están aquí presentes participan al avance de la aventura. Digamos que es como si fuera un grupo que es sorprendido en un festival y se organizan para luchar contra los que están intentando atacarles. ¿Qué tal tu primera experiencia con Pathfinder? Muy bien todo. ¿Han sido mogollón de horas? ¿Qué tal? Sí, bien. Bueno, ya me ves. Ya un poco cansada, pero me ha pasado muy rápido. Sí, sí. Y el tema este de jugar tantas personas a la vez, ¿cómo lo has visto? Pues muy original. O sea, tú estás en tu mesa con los jugadores de tu equipo, pero luego los sucesos que ocurren a nivel global, pues nos pasan a todos a la vez y lo anuncian en la pantalla. Luis, ¿qué tal tu experiencia como demostrador de juegos de bien en el DAO? Encantado. No siento que haya venido a trabajar, sino que me lo he pasado estupendo. He estado jugando toda la mañana con críos y muy bien, la verdad. ¿Es la primera vez que venías a hacer algo así? Sí, el año pasado estuve a punto. Al final, este año me decidió y creo que el año que viene, sin duda, voy a repetir. Estamos aquí con una familia que está a punto de empezar a jugar a Código Secreto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va el DAO? Pues muy bien, muy bien. Está muy animado el tema, está muy lleno. No nos esperamos tanta gente, la verdad. Y con ganas e ilusión de aprender un nuevo juego. ¿Qué tal se vive en familia esta experiencia? Pues yo creo que es lo mejor para poder compartir. Primero jugamos con los amigos y ahora que ya tengo peques, pues a pasarles la afición a los más pequeños de la casa. Como podéis ver, aquí en el DAO hay gente de todo tipo y pelaje. Nos hemos encontrado a dos miembros de... Bueno, no sé, muy bien. Parecen los lados opuestos de la fuerza. Este hombre aquí parece un Jedi, señor Jedi. ¿Qué tal por el DAO? Bien, bien, muy bien. La fuerza es fuerte en este DAO. ¿Cuál es su juego favorito este DAO, señor Jedi? Russian Railroads. ¡Vodka! Es de un Marco Polo. Le entiendo igual. Bueno, chicos, hasta el próximo vídeo. ¡Vodka! 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 ¡Vodka!